Tanto el Parlamento argentino como el Parlamento chileno aprobaron este Tratado de Libre Comercio entre Argentina y Chile, que nos va a permitir integrar a nuestros países con mayor profundidad, con mayor velocidad y generar beneficios mutuos para ambos pueblos. Este acuerdo incluye muchas cosas. Además de liberalizar el comercio de bienes, de servicios, de inversiones, incluye también la eliminación del roaming, para que la conectividad, la conexión entre ambos países sea más expedita, protege y fortalece el rol de la mujer en el comercio internacional, con prácticas para garantizar igualdad de género, potencia el comercio bilateral con reglas del siglo XXI, actualiza muchas de las disciplinas existentes, como las regulaciones, las normas, y también da certeza jurídica a los importadores y exportadores de ambos países. Hay un capítulo especial para las pymes, que van a poder participar en las licitaciones de compras públicas de ambos países, lo cual va a generar muchas oportunidades. Sin duda, este es uno de los acuerdos más profundos, pero que además se logró en un tiempo récord, lo cual refleja que cuando hay voluntad política, cuando hay coincidencia en visiones de futuro, cuando tenemos buena voluntad, no hay nada que pueda frenar una mayor integración entre dos países y dos pueblos hermanos, como Argentina y Chile. Y hoy estamos dando crédito a que tenemos herramientas modernas que nos permiten estar juntos frente a los desafíos que nos plantea el siglo XXI. Son muchos, son muchos, pero también son muchas las oportunidades que se están generando en el mundo. Y si los chilenos y argentinos trabajamos juntos, integrándonos todos los días más, seguro que va a traer un beneficio para ambos, beneficio para nuestra gente con mejores oportunidades y mejor empleo para todos. Y creo que esto que va desde el roaming a que estamos avanzando en la integración de nuestras fronteras, a que estamos avanzando en la integración energética, que es algo postergado, que ahora vuelve a tomar vitalidad, son cosas que potencian, que fortalecen el futuro de ambas comunidades. Así que yo, feliz, feliz que nuestras pymes interactúen, que todo nuestro sistema cultural interactúe y cada día estoy seguro, coherente con esta buena conexión que tenemos, esta buena visión, esta coincidencia en la visión, como decía Sebastián, hacia el futuro, que vamos a seguir encontrando más cosas para que argentinos y chilenos, chilenos y argentinos, estemos cada día más juntos.